Hola a todos, aquí andamos en el carro y vamos a ir a comer comida foe. Muy buenos días, saludos a todas las personas que nos están viendo. Saludos desde aquí de California, desde el norte de California. Y estamos explorando algunos tipos de comida, de variedad, latina, comida china. Y en esta ocasión vamos a ir a comer comida vietnamí, comida de Vietnam. Y nos han dicho que es una comida muy sabrosa, generalmente la sopa. Aquí voy con mi familia, estamos en California. Y les vamos a presentar el restaurante que nos han recomendado, que está muy bueno. Y que es muy deliciosa la comida, aquí en San José, California. Vamos a ir, vamos rumbo al restaurante vietnamí. Aquí voy con mi hija Samantha, mi hijo Josué y mi esposa Luz Hernández. Y aquí vamos a grabar algunas carreteras hacia el restaurante vietnamí. Que es un restaurante vietnamí, que es un restaurante conocido como la sopa vietnamí. Que mucha gente le gusta, pero ahí hay variedad, ¿verdad? Así que proseguimos adelante. Y aquí vamos a grabar algunas carreteras. ¡Aquí con mi familia! Hoy es holiday, Memorial Day, es día feriado y así aquí baño solamente para clientes. Estamos en el día de los programas. 2 2 2 2 2 2 2 2 Estamos en el restaurante, y vamos a ver el menú. Esto es el área de los tapetes. Yo creo que voy con esta, la seafood. ¿La cuál? La seafood. Mire, la que hemos traído, es una fruta. ¿Qué va a pedir? Arroz. Arroz. A ver, enséñame, arroz. Steak rice. ¿Qué la pasaste? No, vamos a estar en jalo. Y ya tenemos que estar en jalo. Mmm, eso es muy bonito. ¡Acomo bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Muy bien. ¿Tú también? Samantha agarra el té ahora. Echa el té. El té es bien a mí. Aquí Samantha echando el té. ¡Qué cariño! Este es el té bien a mí. ¡Masasas! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no onions. No onions. ¡Mantau, no hayas quebran. Y luego hay algunos de los edos. ¿Cállados? 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 ¡Cuáles sonidos! ¿Cállados sonidos? ¡Tú también! ¿Tienes barbequeo? ¿Cuales? 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 ¿Ya vas a... ¿Ya vas a... Así que yo voy a pedir el 44. ¿En el 44? Ok, ok. ¿Puedes una copa para mí? ¿Eres 1 copa? ¡Eres 2 para mí! ¿En el 44? 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 2.44 1.32 1.32 1.32 2.4 ¿Cuánto agua? 2.4 Gracias Gracias Los han traído de adelantado una sopa de sopa no? Un snack ooooh es como terno Que sopa que sopa aquí está la noche sopa el gozo está comiendo arroz llegaron las bebidas Samantha agarra el té ahora Echa el té Dé bien a mí Aquí Samantha echando el té Ah que cariño Este es el té bien a mí Aquí le traen a Samantha la sopa ¿Y eso qué? Seafood Seafood? Sí Aquí tiene todo Me voy a poner Nos dicen que aquí también podemos comer con estos palillos Nos comunican que aquí no aceptan tarjeta de crédito Y que ahí dice claramente cash only O sea que no puede uno dar cheque Ni pagar con credit card, ni debit card Así que vamos a revisar si andamos cash He pedido una orden de Egg rolls Egg rolls Egg rolls Egg rolls ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! Pero está interesante Es un poco más Pero está muy divertido Tengo un poco más También datנчиño En el punto de arcana Y un tiempo En tu barco Tengo que ver Pero en tu barco Es un caro En tu barco Hola amigos, como ya estoy terminando y no he terminado todo, me falta el jugo y que les puedo decir, estaba bien rico, he estado queriendo de esta sopa hace como meses, aquí vamos saliendo del restaurante y estuvo muy rica la comida, pues nos salió un costo de 63 dólares, los 4 platos y todo el combo familiar, así que muy sabrosa la comida, ya vamos a ver, vamos a ver.